Provistos de carteles y arengas, este grupo de padres de familia del Jardín Municipal La Casita del Saber realizaron un peculiar plantón frente al municipio de Trujillo, exigiendo la reposición de la docente encargada de la institución. Las clases en dicho lugar no se dictan hace 20 días. Más de 20 días que estamos siendo docentes ya, nos han dado unas vacaciones que no justifican, de un rato a otro dijeron que la profesora nos dijo que se va a vacaciones. Los padres reclaman debido a que las clases empezaron en abril, un mes después de la fecha programada y ahora están suspendidas. Lo único que quieren es que el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, tome en cuenta sus pedidos y así los niños no se atrasen más. Queremos que regrese la misma profesora y también queremos que se inicie las clases, ya se retome a veces esas clases que están perdiendo. Nuestros niños están sin estudiar ya casi un mes y entonces nosotros no es justo de que nosotros tengamos que salir a pedir nuestra profesora para que él recién se acuerde de nuestros niños. Estamos ya tiempo sin profesora, nos dijeron que nos iba a medio año, debía cambiar, si es que quiso cambiar, debía hacerlo desde iniciando. En el jardín estudian 26 niños de las edades 3, 4 y 5 años, hasta que estuvimos realizando el presente reporte, ningún representante de la comuna provincial recibió a los padres y menos los escucharon.